...el ataque a la casta que hace Milley. Fue raro el discurso de... ¿Y dónde está Alberto Fernández? ¿Dónde está Alberto Fernández? Se lo presentamos en un banco en España... ...aparentemente abriendo una cuenta ahí, ¿no? En la sucursal del Banco Santander, ¿no? Yo las veces que he abierto una cuenta me he puesto así con mi mujer, firmando papeles. No sé si le está abriendo una cuenta, pero da la impresión de que está abriendo una cuenta... ...en un banco español donde está residiendo el presidente. No sé qué fondos depositará ahí. Ningún trato preferencial, se lo advierte. Hay argentinos en todas partes. Esto fue filmado por un argentino, subido por un sitio web de España... ...en el barrio de Salamanca, aparentemente abriendo una cuenta... Y seguramente que se enteró antes de que en el proyecto de ley que iba a mandar Milley... ...como mandó hoy, está todo un blanqueo para los que tienen fondos... ...ahí en Argentina y en el exterior, amplísimo blanqueo por otra parte. Bueno, ahí está. Alberto Fernández en España, en un banco, en atención al cliente... ...aparentemente abriendo una cuenta. 17 días después de que dejara el poder con su pareja Fabiola. Bueno, está bien. Es lindo España.